Una vez más, el mal gobierno de Morena pone en riesgo la vida de miles de personas. Se les cayó una estructura del tren interurbano que aplastó completamente dos vehículos. Es increíble que las cosas las hagan tarde y mal. Esta obra lleva cinco años de retraso. No la han podido acabar, la inauguran sin terminarla y además la hacen mal. Exijo al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal que den las garantías de seguridad de esta obra. Exijo también que hagan los peritajes necesarios y que la Secretaría de Protección Civil visite las casas alagañas para verificar los daños que pueda haber en las viviendas y atender a las y los vecinos. También exijo la reunión que llevo dos años pidiendo con el secretario de Obras porque no se me ha enfermado absolutamente nada de esta obra. Y que la Fiscalía investigue porque hace tres años no hubo sancionados de la línea 12 del metro a pesar de las muertes. Este hecho no puede quedar impune. Se les cae la línea 12, se les cae el tren interurbano y se les va a caer la ciudad porque ya la van a perder. Se les va a caer solicitándole a usted una reunión en el tema de la línea 12 del metro y el tren interurbano. En ánimo de colaborar, desde transición que me reuní con Claudia Sheinbaum, le dije, yo no voy a voluminarme a mejorar la obra, estoy en disposición de colaborar. Llevo más de dos años y voy a subir a redes todos los oficios que a usted le he mandado solicitándole a usted una reunión para ver estos temas, para darles a los vecinos las garantías de seguridad de la obra y las garantías de que sus viviendas no corren riesgo porque hay viviendas agrietadas. Y usted no me ha atendido y no me ha hecho ningún caso cuando soy alcaldesa. Y vengo a preguntarle ahora, que está aquí pero no se atreve a entrar porque estoy ahí, vengo a preguntarle a usted por qué. ¿Por qué? Porque yo llevo dos años, dos años, de manera muy respetuosa, a través de mensajes, a través de oficios, a través de interpósitas personas como el secretario de gobierno, solicitándole a usted de manera respetuosa una reunión que usted ha sido incapaz de concederme. A ver vecinos del tramo de acá, ahorita estamos viendo que... Tras el colapso de una dovela de concreto del tren interurbano sobre la calzada Minas de Arena, en la alcaldía Álvaro Obregón, la alcaldesa de dicha demarcación, Lía Limón, acudió al lugar y ahí aseveró. Se les cae la línea 12, se les cae el tren interurbano y se les va a caer la ciudad porque ya la van a perder. En su cuenta de ex, la Edil compartió un video en el que arremetió contra el partido en el poder y lo responsabilizó de los hechos. Una vez más, el mal gobierno de Morena pone en riesgo la vida de miles de personas. Se les cayó una estructura del tren interurbano que aplastó completamente dos vehículos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!